¡Muy buenas a todos! ¡Seguimos aquí con estos robots loquillos! Bueno, 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 como veis Esto de aquí, la verdad es que va viento un poco a toda vela Esto ya está super petado, la paja está hasta arriba Esto no tengo que lo recojan, con lo cual de momento va hasta bien Va bien, ¿no? 25, todo esto lo tienen, no dan abasto Bueno, en fin, que con este pequeño trocito de aquí, con estas dos líneas Y esto de aquí, ¿vale? Básicamente, de ahí no avanzan, ¿vale? Porque lo quitan, lo recogen, lo siembran, lo aran Y en este trocito de aquí, básicamente A ver si consigo girar la cámara ¡Girala! ¡Girala! ¡Cámara! ¡Ay, madre! Tengo el botoncillo del ratón que está pa' chope, la verdad Y... y... Es la de la rueda, cuando es el mover el de la rueda ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está pa' chope! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tengo! Vale, 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 recito Como lo tenemos siempre para que... Ya que estéis acostumbrados a verlo así Y todo, siempre he dado un lagacillo últimamente Sí, que ya que estéis acostumbrados a verlo así, lo veáis así Vale, le podemos poner incluso en cámara cinemática ¡Ay, la buena! Bueno, pues he visto que con ese trocito les vale Y he dicho, bueno, pues como tenemos muchas cosas que hacer ahora He dicho, bueno, tengo ganas de... Ya que interactuamos el otro día con las vacas Digo, ¿por qué no hacemos algo con las vacas y aprovechamos dos por uno? ¿Y por qué digo dos por uno? Porque tenemos por un lado la ganadería, ¿vale? Con la ganadería, básicamente, coge una vaca, ordeñala y almacena la leche Esa... esa fase así Y en la construcción tenemos camino de arena y construir pared de... Eh... de... de piedra seca Entonces he dicho, digo, bueno, ¿por qué no les hago un cercado de piedra seca? Vemos cómo funciona, porque ya que piedra tengo bastante Y arena todavía no hemos cogido Digo, les hago un cercadito aquí Que es una zona que la tenemos cerca Nos inventamos una plantación de césped Que no veas cómo van aquí los colegas, ¿eh? Con la... esta A ver, nos piden una vallita Pero yo creo que una planta... Le podemos hacer de piedra ahí sin ningún problema A ver Por ejemplo Vamos a ir avanzando el tema, ¿vale? En primer lugar, bueno, he visto antes de nada Mira, una polmena me ha salido aquí Así que vamos a pillar... ¿Dónde está? Vamos a pillar un mazo tal que aquí Es que hay uno de mazos, ¿eh? Bueno, es que tuve un pequeño problemilla con las cosillas Pero ya está resueltas Porque los... Mira, por ejemplo, ¿ves? Las tablas Ahora estuve moviendo ¿Ves? Ah, bueno, claro No os lo he dicho Teníamos todo aquí amogollonado Y lo que he hecho es toda esta zona moverla Bueno, pues ha sido mover toda esta zona por aquí Colocar aquí Y el bot Tiene la misma configuración de siempre Pero se le ha ido la olla, ¿vale? Entonces Hace la madera Coge el tronquito La corta Pero es que el... ¿La coges o no la coges? Vale Lo he cambiado para que las coja Y por lo menos, mira Va de una en una y tal A nosotros cogemos todas estas Las colocamos aquí Y todo va bien Perfecto Así que bueno, ya tenemos el mazo Vamos a tirar esto Como veis si puede Con un mazaco Eso es Venga, quita esto Coge esto Y vamos a acumularla aquí Porque cuando veo... ¡Uf! Espérate, casi Mira, aquí hay otra Vale, las estoy acumulando aquí De hecho voy a coger esta de aquí también Vale, esta mía No sabía ni que estaba La acabo de ver ahora mismo Increíble Bueno, estamos avanzando en las evoluciones Ya también ya para enseñaroslo por aquí En las investigaciones Bueno, lo último que he hecho es esta Que es lo que me permite tener Pues este tipo de suelo Y este tipo de vallas Y ahora estamos con La cabaña de... La investigación Pues de cabaña de madera ¿No? Para mí esto me imagino Que serán para los colonos Y bueno, pues como veis La llevo bastante bien Para ir a tope los colonos Por sus cosas Eh, aquí con niveles 2 todavía Así que ya veremos Cuando le pongamos la casa de madera Si no suben a nivel 3 Ya veremos, ya veremos Pero bueno, no quiero espolear Más para adelante En caso Que nos venimos aquí A ver, ¿alguien recupera ese bot? O tengo que venir yo a recuperarle Ahí va, ahí va Vale, vale Vamos a tope Entonces A lo que íbamos Podemos hacer el muro de piedra, ¿vale? Porque nos piden suelo Y muro de piedra Bueno, pues podemos hacer el muro de piedra A lo cual Mucha piedra necesitamos Correcto Pero quiero ver En primer lugar Ah, vale Esto es para girarlo Ok Pero si yo lo pongo aquí Vale Y aquí ya Vale, eso es para deshacer ¿Y cómo lo giro? A ver Sé que tiene que haber una tecla para girar ¿Sabéis? Pero no me acuerdo ahora cuál es La cámara A ver Vale La R Perfecto Vale Si yo pongo esto aquí Entiendo que Claro, ¿y cómo pongo la esquina? Vale Bueno, eso lo pongo así de momento Vale Y voy a hacerle una parcelita pequeña, ¿eh? No No voy a hacerle una parcelita enorme Porque yo creo que realmente Tampoco me interesa Vale Se puede poner el muro de encima Vale Vamos a poner esa parcela, ¿vale? Necesito un mogollón de piedra Así que voy a ir construyendo tranquilamente Y ahora cuando acabe Os lo enseño Bueno, a ver Os explico Al final he decidido ampliar un poco más Porque he estado pensando De que a lo mejor un terreno tan pequeño Es poco, ¿vale? Y de hecho Me van a fabricar mucho más En un tamaño más grande Me van a fabricar Mucho más estiércol Que voy a poder utilizar a su vez En esta plantación de aquí Entonces Lo que me interesa básicamente Es tener un poquito Un poquito más de amplitud ¿No? Vale Entonces yo creo He decidido que esto es Lo justo y necesario Para que esto funcione A su vez Lo que he hecho es Mira Pongo un bot Y que me vaya construyendo Poquito a poco Ya sabéis Con manos llenas Manos vacías Que coja la piedra Las vaya dejando En los sitios Y se supone Que hay un bot Que le he puesto de nombre C Este de aquí Que como veis Pues va fabricando Los muretes Así que va ahí Con las manos llenas Tranquilamente Vaciando Vale Y he dicho Pero quiero poner Mi granito de arena Vale Así que vamos a terminar El portal Que la acabo de poner aquí Eso es A ver Y ahí lo tenemos Vale Ya tenemos la puerta Con lo cual Terminaremos el muro Así que a su vez Ya tenemos Ampliando la construcción Vale Son 30 Nos pondremos 30 Evidentemente En un futuro Quizá más adelante Y vamos a ir ahora Con el tema del ganado El tema del ganado Es básicamente Lo primero Hacer una plantación De césped Vimos que para el césped Teníamos dos opciones Una era Donde viene Vale Ya la está Aquí como negro No se ve Vale En un principio Era La orca Vale Dice Clávasela En la hierba cortada Para convertirla En un fardo de heno Espero Y si nos venimos Aquí os lo enseño Por aquí Vale Nos venimos por aquí A la gallinita Nos venimos a la hierba Y nos dice Que para cultivarla Efectivamente Necesitamos cortar la hierba ¿No? En tierra ¿Vale? No se habla En tierra Le ponemos la hierba cortada Y se supone Que sale más hierba ¿No? Esta es la teoría Luego ya veremos A ver Se puede cortar con esto Y sale la hierba cortada ¿No? ¿Y con qué más se puede cortar? Hijo mío Solo con esto Con la cuchilla ¿No? Porque nosotros lo hicimos Nada Déjate de historias Un palo para pescar ¿No? Vente Vente Si teníamos aquí al lado ¿No? Vente para acá Vente para acá A ver Si yo le trincho aquí Ah pues no No me deja Pues yo pensaba que sí Pero bueno Una vez este ya Vale Si lo hicimos el otro día Bueno en fin No pasa nada Me vengo Cojo una cuchilla Total mira Así no tengo problema De fabricación de cuchillas Vale Lendiño ¿No? ¡Za, za, 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 za! Nada más asiento usar ni guadaña Ni azada ni leches Vale, perfecto Entonces yo ahora me guardo esto Y cojo esto ¿Yo puedo venir aquí a plantarlo? Sí, perfectamente ¿Verdad? Vamos a empezar por esta esquina Vale, vente para acá porque vamos a empezar A plantar césped y de hecho lo que vamos a hacer Es recogerlo de una zona Y trasplantarlo aquí De esa manera nos va a ir guay A ver, a ver, a ver, a ver, vente por aquí Y lo plantas, ¿no? Vale, no pone nada de riego Fertilizante ni nada, simplemente hierba Que crecerá, así que vamos a coger Una poquitas más, ¿no? Ya que lo tenemos aquí Vamos a darle, vamos a darle uso A la cuchilla, que por cierto, se ha gastado rápido, ¿eh? O he cogido una que estaba medio usar O ojito, ¿eh? Con la cuchillita, como gasta rápido Vamos a quitar Toda esta zona de aquí y esta de aquí Y vamos a dar calla Nos la vamos a llevar Al otro lado para que vaya creciendo el césped Claro está Tienes que darle ahí leñita de la buena, ¿eh? Muy bien, niño Claro que si nos lo llevamos Aquí no crece más O podemos llevar hasta Cuatro Vamos a cortar las cuatro Eso es, para que las vacas tengan algo que comer Al principio, sobre todo Vale, y voy a tener Ya, se me ha roto ya la cuchilla, niño Pues así puedo llevar una más Venga, perfecto Pues lo mismo, si cogemos la azada Nos va a durar más, ¿eh? ¡Uh! Bienvenido a donde no es Vale, vete por aquí Venga, vamos a ir plantando Ahora, vamos a tener un pequeño problema, ¿vale? Y el pequeño problema es básicamente Que las vacas quieran salir por aquí ¿Vale? Y quieran irse a comerse Esto de aquí Así que podemos poner Porque yo realmente Esto como tal Tampoco lo necesito Y teniendo aquí cien semillas Es que me parece absurdo Y ahora van aumentando El campo de cultivo Claro, que quizá poner la paca Saltado de esto Tampoco sea muy productivo Porque se puedan comer incluso el trigo Bueno, el trigo a lo mejor no Pero esto sí se lo come Vamos a pillar aquí algo Tedeal ¿Vale? Porque no dan abasto Los cracks ¿Vale? Y de momento lo ponemos ahí Vale, vamos a coger una azada En condiciones Y he dicho que no me va a necesitar Pero es que si no No hay tutía, ¿sabes? Esta es la guadaña Y esta es la azada No, pues yo quiero la guadaña He dicho azada Pues quiero guadaña ¿Por qué? Porque yo lo hago Vale, aquí todo va bien, ¿no? Vale, baras tenemos Todo tenemos La fabricación va a tope ahí En muchos sitios Así que no va mal No va mal la cosa Venga, seguimos por aquí A ver Zonas de césped Aquí cerquita Venga Y así tardamos menos Dale calla Dale calla Pa, 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 pa Que la azada Dura bastante más O sea, la azada En la guadaña Hoy voy a llamar a las cosas Como yo quiera Porque yo lo valgo Ahí estamos Ahí estamos Bueno amigos La cosa va bastante bien Os explico lo que he ido haciendo Fuera de cámara, ¿vale? Bueno, básicamente Lo que he hecho Es un barril Donde el cual Vamos a guardar la leche Entonces Me gustaría averiguar Otra cosa antes Y es básicamente A ver La leche estaba aquí En la zona de comida Vale, esa es la leche La leche está muy bien ¿Vale? Vas con un cubo rudimentario Ojito Vamos a tener que hacer Una fabricación de cubos Vas a la vaca Y le recoges la leche Y a su vez La leche Pues bueno Le damos a la leche Y nos dice Que se guarda En los barrilillos En los barrilillos Hoy estoy como un poquito Espesito Pero no os preocupéis Llevo una semana Muy complicada ¿Vale? Deciroslo Llevo una semana Muy complicada En la que básicamente No me da tiempo A hacer mucho Entonces Estoy intentando gestionar Un poco los vídeos Y demás Pero no os preocupéis Que para la semana Que viene seguramente Vuelva a la normalidad Y este fin de semana Pues aprovecharé A darle ahí Un poquito de cariño A la cosa Para que la semana Que viene tengamos Dos Incluso si puedo Tres vídeos por día Dos Intentaré que sí Tres Ya veremos Y un poco más de variedad Y esas cosas Pero bueno No me rollo El caso es que ya Tenemos plantado Un poquito de césped ¿Vale? Tendremos que ir trayendo más Esto Esto que lo habéis dejado aquí Vamos a ponerlo por aquí Eso por ahí Eso es Este por aquí Y este por aquí Y lo vamos a dejar aquí tirado Para que lo recojan Cuando se amen estén Vale Bueno pues he creado el barril He aumentado Dos cajas más De las que teníamos aquí Y he dicho a un bot Que me lo recoja todo Y que me lo guarde ¿Vale? Como veis el muro Va bastante bien Va avanzando Poquito a poco Con calma No sé el tema de la piedra ¿Cómo irá? Dos de piedra Teníamos a dos picando A dos Estos dos picando Pero debe ser que no dan abasto Porque gasta muy rápido Lo demás Y ojito Que ya tenemos La cabaña de madera Para los colores Estoy súper espesito No pasa nada Bueno dicho todo esto Ya tenemos Pues bueno Un pequeño redil ¿Vale? Lo mismo se nos lía Pero voy a intentar Coger las vacas Y que se queden por aquí Y quiero ver si Si salen o no salen Por esta puerta Se nos liará Se nos liará Así que vamos a por las vaquitas A ver vaquitas Vaquitas ¿Puedo coger dos vacas? No creo ¿No? Serán como los troncos Que pesarán un quintanal Y efectivamente Solo puedo traer Una de una Vale Pues te voy a dejar aquí A ti Ya que las vacas Son animales Que hacen lo que quieren Cuando quieren Y como les da la gana Por cierto Los pollos Por lo que veo Van por tierra suelta ¿No? Pues tenemos aquí Un espacio Para tierra suelta De pollos Muy ¿Dónde se me ha venido La vaquita? ¿Qué estás comiendo? La paja Ah se está comiendo La paja Hombre pues si se come Solo la paja No va mal Lo que pasa es que Claro Se sale A ver Yo la cojo Quiero ver si sale Por el lateral O por la puerta Porque claro Si no le pongo Una Se sale por la puerta ¿Y cómo hago Para que no salga Por la maldita puerta? No tengo una puerta ¿No? Vaya Ah Puerta rudimentaria Pero esta puerta rudimentaria Ah Amigo Amigo Félix ¿Tú qué quieres leña? O sea Esto es un arco Esto es un arco Y esto es una puerta Vale ¿Puedo hacer esta? Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar A modo estrangis Todo esto lo cambiaremos En un futuro Segurísimo Vale Y vamos a poner esta puerta Esta puerta es con un tronco Por aquí Un troncazo Oh Mira Hay un tronco más cerca Bueno, bueno, bueno Increíble, increíble Vale ¿Tú qué haces aquí? Verá Ah Tú eres un recuperador Perfecto Vale Un tronco Cuatro tablas Y una vara Perfecto Marchando Cuatro tablas De hecho, mira Se la vamos a quitar aquí Que este bot está aquí Este es Se le va la olla Va por tablas Las deja Va por más tablas Y no sé Se le va la olla Sueltame eso Venga Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Las cuatro tablas Ay, la varita La varita Una varita No importa Una varita suelta Siempre tengo una varita suelta Por ahí No, no Vamos a poner una varita De aquí En un futuro Quizá ponga más de estos En otros sitios Para que vayan cogiendo De aquí Y los repartan A otro sitio Y no tengamos que ir Tan lejos A coger los materiales No, cada zona de construcción Y demás La valla está casi terminada Bueno, vamos a ver Que nos ponga aquí Ya está Nuestra primera puertecilla Y ahora tienen que abrirla Y cerrarla Vale, ¿dónde está la vaca? Que me parece estupendo Que te Que te encante comerte Las cosas Y ahora vas a salir Por el lateral ¿No? ¡Será vaca! Bueno Habrá que esperar Vamos a ir a por la otra Porque habrá que esperar A que terminen Evidentemente A que terminen De construir el muro Para que no se sacan Las vacas De momento Bueno, si se quiere comer La paja Dado que nosotros La tenemos a tope No hay ningún problema ¿Vale? Así que vamos a ver Eh... Coge, coge la vaca Venga, eso es Vente para acá Y la dejas aquí Que ya sabemos Que va a hacer la vaca Lo que le dé la gana Pero no hay ningún problema ¿Vale? Todo está controlado ¡Hora! ¡Rápido! ¡Dale! ¡Dale! ¡Sí, señor! ¡Recogemos leche! ¡Me ha costado lo mío! No os lo creáis Pero me ha costado lo mío Por un pequeño tema práctico De cubos llenos de tierra Lo tenía lleno de tierra Y no tenía ni idea De cómo hacerlo Así que he hecho un cubo nuevo No sabía literalmente Cómo vaciar El cubo de tierra Sin más Salvo que fuese En una caja o algo Pero como no tenía Ninguna cerca Bueno Da igual No os preocupéis Son cosas mías Que me pasan Fuera de cámara En fin El caso es que Con el cubo ya puesto Ojo No hemos dicho Que recoja cubo Lo haremos en un futuro En cuanto vea Una caja O sea, una caja O una vaca llena de leche Le va a recoger Y lo siguiente que es Es llevarlo aquí ¿Vale? Lo llevas aquí Y ya tenemos leche Perfecto Ya sabéis Que usamos el truco De a manos Bueno, manos llenas Manos vacías Claro Tenemos un dilema Son animales Le podemos poner Hasta que ya no haya nada Lo voy a poner en veces ¿Vale? Por Ya iré practicando Y añadiendo cosas ¿Vale? Que la haga una vez Lo guarde Venga otra vaca Lo guarde Y así sucesivamente ¿Vale? Porque ahora mismo No van a llevar El mismo ritmo Así que Ya tenemos Su parcelita hecha De hecho Vamos Vamos a quitarle Esto de trigo Eh... Sí, claro Espérate Recolector de leche Toma crack Pa ti pa siempre Bueno, ¿aquí se lo ponemos? Sí, ahí se lo ponemos Recolector de leche No, porque no tiene cubo Espera, espera, espera En la mano, en la mano Vale, ahora sí Ahora sí Te lo he puesto donde no era Te he puesto ahí en la mochilita Y tú lo que quieres es ahí Porque me imagino que con el cubito Solo puedes recoger el de uno Pero vamos Va rápidamente Lo deja Y yo creo que da tiempo A recoger la leche de otro Da tiempo Da tiempo Da tiempo Sí Da tiempo Vale Yo creo que dan leche Mucho más rápido Si comen trigo natural ¿Vale? O sea, el trigo de este ¿Vale? Pero bueno La plantación la podemos seguir haciendo Hasta esta zona de aquí Incluso todo esto de plantación Si quisiera Pero de momento Lo vamos a dejar así De hecho El estiércol ya lo tenemos Y vamos a acabar Directamente ya con este ¿Vale? Que va a ser el repartidor De estiércol Mister 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 estiércol Me ha gustado Mister estiércol ¿Tú vas a venirte aquí Mister estiércol? ¿Vas a coger a tus manos llenas? ¿Vas a venirte a uno que esté con agua? ¿Vas a venir a uno que esté con agua? Bueno, claro Si no tengo A uno que esté labrado Vale He puesto a uno Que cultive En el suelo no labrado Y le he liado un poco Perfecto Le he liado un poco Bastante Efectivamente Le he liado bastante Y gorda Vale Quédate ahí quieto Vamos a hacer una cosa Tengo por aquí Uno que está Plantando trigo Grano Grano Busca más tierra Calla Vale Párate crack Párate crack Porque hay que hacer Una movidita A ver Yo cojo un grano Vale Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y quiero una zona Labrada Vale Ahora sí Te vienes a una zona labrada Eso es Vale Que le he liado Entonces me estaba plantando En todo ¿Sabes? Y era como A ver Plantame en todo Pero no Vale Ahora sí Al igual que antes No Ahora sí Y ya está Así sí Ah, mire Te están dando cuerda Te iba a dar yo cuerda Pero te están dando cuerda Bueno, entonces Tú y yo Íbamos así De esta manera Vale Eh Vale Voy a coger esto Entonces hacemos esto Y este que está labrado Vale Me lo vas a dejar En el labrado Vale Si no está labrado No quiero que me lo dejes Soltar todo Perfecto Vale Vamos a dejar Un para siempre Y a ver Que tal funciona La cosa Ojo Espérate 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 Mr. Estiércol What? ¿A quién? A ver Este Lo vamos a dar aquí Espérate Que le ha liado O sea ¿A quién he cogido? Recogedor de leche Fabricación Espérate Aquí Espérate Porque no sé A quién le he dado Que haga todo eso A Mr. Estiércol Mr. Estiércol Quitar Estiércol No 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 Quita Ah Quita Trigo Vale Si Si Perdón 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 Pero de hecho Esperate Porque ahora le hemos liado Se me está yendo de las manos ¿A quién le hemos puesto Repartidor de estiércol Aquí Tú eres el recolector de estiércol No el repartidor Ja Ja Vale Vale Ya está Resuelto Chavales Resuelto Resuelto Vamos a coger uno de estiércol Vale Y lo dejas aquí Vale Vale Perdón Chavales El lapsus He tenido ahí un lapsus Bueno Bonito y barato Vale Ok Ahora sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el estiércol? Uf Uf chaval Vale Coges uno Y lo que te voy a decir es que una vez que tenga las manos llenas Zona de labrado Sí Vale Moverno Soltarlo todo ¿Se aplica así? ¿No se aplica así el estiércol? ¿Cómo se aplica el estiércol? El fertilizante ¿Tendré que hacer fertilizante con el estiércol? Seguramente Vale Crack Pues tú de momento te vas a quedar Mr. Estiércol Ahí parado Vale Porque el rollo va a ser que Tendremos que fabricar estiércol A partir del estiércol Entiendo yo Porque yo he dejado ahí el estiércol Y no hay más Vale Hacemos una cosa Vamos a echar un vistazo Y no nos quedamos con Con la cosa de De cómo es Cómo se hace Y esas cosas Vale Vámonos ir aquí Esta es la tierra Esto es argamasa Vamos a buscar Estiércol No Fertilizante Fertilizante Vale Fertilizante Es esto Efectivamente Un contenedor de compost Echa el estiércol Y se hace fertilizante Perfecto Vale Listo entonces Pues una vez que ya sabemos Cómo se fabrica el fertilizante Pues lo que nos queda solo es El hacer aquí el amase De recopilar unas 100 Vale Recopilaré unas 100 Y ya está Ahí dejamos el cubito con leche Y todo Bueno pues básicamente Esto ha sido todo por hoy Ya tenemos la zona de hierba Ya tenemos la zona del cultivo de tiego Totalmente hecho Gestionado Fabricado Y demás Nos faltará ponerle El estiércol Cuando podamos Bueno Fertilizante en este caso El agua Y labrado ya está Vale Cada vez aumenta uno más Porque probé yo Fuera de cámara Echarle un poquito de agua Y te aumenta un punto más Lo que te da Así que parece bastante bien Incluso la otra opción Que tenemos es Si en la zona del césped Plantamos trigo Solo trigo eh Sin cultivar O sea sin fertilizante Sin agua Solo plantamos trigo Ya de por si nos va a dar dos Que Claro necesitamos un tío Que lo coseche ¿no? Pero Pones que planten ahí Que cosechen ahí El trigo normal y corriente Y las vacas se lo comerán Y darán más producción de leche Más rápido ¿Vale? Tenerlo en cuenta Chóbalo Y encuentro En vez de en cuenta No sé No sé lo que me pasa hoy El caso es que yo creo Que vamos a terminarlo por hoy Y en el próximo Adiós Chao Chao Chau Chau Entonces Gracias.